Y le vamos a mandar los saludos allá para los hermanos Mendoza Ángeles y Mendoza Mendoza y puro San Miguel Panix, la huaca mi gente, y así suena, Dronador. Voy a cantar un corrido para un señor de respeto, de mero Panix, la huaca, el gallo los trae bien puestos, nunca se les va a rajar, lo más hablarle derecho. Año del 54, ese año fue su llegada, a esta tierra sufridora, donde uno no vale nada, aquí les van estos versos, a esa gente desgraciada. Víctor Mendoza era un joven, huérfano quedó de padre, ya a los 19 años, vivía feliz con su madre, pero el demonio insistía, ocasionando unos males. Víctor tenía una casita, que su padre había dejado, pero en una noche oscura, fueron y se la quemaron, el gallo y sus dos hermanos, el coraje se aguantaron. En casa de los Mendoza, una boda celebraban, y unos sujetos llegaron, y sus armas detonaban, hay una hermana del gallo, al momento agonizaba. Un día Víctor enojado, dijo esto ya me cansó, agarró su chaquetera, y de su casa salió, fue a matar a aquel cobarde, dos balazos le metió. Mario y Marcia no están muertos, pero ya fueron vengados, porque el gallo trae valor, y su espolón afilado, con su veinte chaquetera, al panteón los ha mandado. A don Víctor le llegaron, dos veces los federales, una vez la judicial, otra vez los militares, porque ya había demostrado, ser el gallito de panis. El gallo ya está viejón, pero hay que tener cuidado, si le tocan una pluma, será para lamentarlo, su hijo Andrés y Nicolás, les mandan este recado. Saludo a Panix, la guaca, y a todos sus pistoleros, no cometan el error, quererle llegar al viejo, muchos ya no están con vida, el viejo no anda con juegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!